La respiratoria de aductores, la cara interna de la pierna de abajo, que fortalecemos al subir y al bajar. Cada uno que va a darte el ejercicio a sus posibilidades. Nos detenemos, ahora flexiona ambas rodillas y eleva el tronco. Cambiamos de lado, las piernas hacia el otro lado. Vamos a dejar la mano debajo del hombro, la pierna que está arriba estirada. Y vamos allá elevando la cadera, estirando el brazo. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Y una vez más, nos mantenemos un poquito. Observa que tu mano esté justo debajo del hombro. Y vamos descendiendo, estirando el brazo para tumbarte. Y la cabeza apoyada en la mano. Vamos a elevar aquí la pierna de arriba. La agarramos si podemos. Si es muy complicado, lo que hemos dicho, la pierna hacia adelante. Si podemos así agarrada, estiramos la pierna de abajo y vamos elevando lo que podamos. Inspira, exhala. Continúa así, trabajando esa musculatura de la cara interna del músculo. La variación sería con la rodilla presionada, el pie hacia ti y la pierna de abajo sigue subiendo y bajando. Nos detenemos. Y vamos a estirar la pierna. Vamos a ponernos ahora boca abajo. ¿Vale? Y vamos a poner las manos debajo de los hombros. Vamos a tensar las piernas y los glúteos bien tensos. Y vamos a elevar el pecho. ¿Vale? Una vez elevado el pecho, estiramos los brazos. Y abrimos como si nadáramos. Y una vez ahí, soltando el aire, vuelve las manos debajo de los hombros y desciende el pecho. Ahora volvemos, tensa glúteos, abdomen, eleva el pecho, inspirando, haces la brazada y exhalando, desciende. Continúa así, en este ejercicio, que fortalece nuestra espalda, la zona lumbar y la zona para vertebral. Inspira. Y exhala, descendiendo. Un poco más. Y la última. Nos detenemos las manos juntas para apoyar la mejilla. Las rodillas presionadas y balanceamos las piernas de lado a lado. Vale, vamos ahora, las piernas estiradas, tensa los glúteos, vamos a elevar una pierna y cruzarla. Y vuelve a bajar. Y cambia la lengua. Y cruza. Vale, continúa así. Y nos vamos deteniendo. Ponemos las manos debajo de los hombros, elevamos el tronco, deslevamos las caderas. Un pasito hacia atrás con las manos. Y dejamos que la cabeza cuele. Para relajar así las cervicales. Balanteamos la cabeza como diciendo que no. Y luego como diciendo que sí. Y vamos a ir incorporándonos ahora. Manteniendo las rodillas en el suelo. Si te molestan las rodillas, pones un cojín debajo. Si tienes algún problema en ellas, no lo fuertes. Vale, ahora aquí vamos a llevar los hombros hacia atrás. Aprieta fuerte el abdomen y te inclinas un poquito atrás. Elevando la mirada. Siempre y cuando las lumbares estén fuertes, estén bien. Si hay dolor, no lo hagas. Vale, atrás. Inspira. Y luego hacia adelante dejas caer redondeando la espalda. Y vuelve de nuevo. Inspira, tensa glúteos. Exhala. Redondea tu espalda. Otra vez. Tensas y fortaleces. Y relajas redondeando. Y la última. Si tus lumbares están bien, mantente un poquito, fortaleciendo. Respira profundo. Y vamos soltando las manos en el suelo. Una rodilla hacia adentro para sentarnos. Asentadas. Vamos a ir desciendiendo con la espalda en redondo. Vas bajando al suelo y suben las rodillas al pecho. Aquí te balanceas. Rodillas a un lado y la mirada al contrario. ¿Vale? Escoordinándote así. Nos detenemos. Y aquí vamos a estirar una pierna y la otra rodilla se queda flexionada. Las manos van al tobillo que está fuera. Una mano y la otra mano a la rodilla. ¿Vale? Y ahora hacemos el cambio. Mano a tobillo y mano a rodilla. Una rodilla se flexiona bien aquí y luego la otra. Inspira con una rodilla hacia ti y exhala con la otra. Continúa así. Observa cómo trabaja tu abdomen. Nueve. Cada uno que lleve su ritmo. Y nos vamos deteniendo. Despirar los brazos. Y vamos a elevar las caderas arriba al puente. Y traer los brazos hacia adelante. Luego vuelves a llevar los brazos atrás. Inspira. Desciende la espalda. Exhala. Brazos adelante. Y sube las caderas arriba. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Y una vez más. Vale. Ahora nos quedamos así en el puente. Y vamos balanceando la pelvis. A un lado y al otro. Una cadera baja y luego la otra. Una y la otra. Y nos detenemos. Lumbares al suelo. Rodillas al pecho de nuevo. Y vamos a elevar la nariz a las rodillas. Mantente aquí tres respiraciones. Y vas descendiendo lentamente la cabeza. Abre los brazos. Los pies en el suelo. Y vamos a estirar una pierna con el pie en punta. ¿Vale? Ahora abrimos haciendo un círculo. Y vuelves a subir. ¿Vale? Lentamente. La pierna se abre. Desciende y vuelve a subir. Observa la rotación de tu cadera. Y nos detenemos. Ahora la otra pierna. Estira. Y abre. Y sube. Algo con tu respiración. Inspirando sube. Exhalando baja. Una más. Y nos detenemos. Vuelve a abrazar las rodillas. Respira. Balanceate un poquito. ¿Vale? Volvemos a estirar los brazos y las piernas estiradas. Vamos a elevar ahora un brazo en la pierna contraria. Y desciende. Y luego el otro. Y desciende. Ahora cuando elevas una pierna, los dos brazos agarras por detrás y elevas la mirada. Nariz hacia la rodilla. Y desciende. Inspira. Exhala. Eleva. Inspira. Exhala. Aprieta fuerte el abdomen a la hora de hacer el esfuerzo. Y suelta el aire por la boca. Inspira. Cuando bajas, exhala a la hora de hacer el esfuerzo. Continúa un poquito más. Y una vez más. Nos vamos deteniendo. Junta las rodillas al pecho. Te balanceas. Cabeza a un lado. Rodillas al contrario. Las manos en las rodillas. Vamos a rotar. Rotación. Hacia afuera de las caderas. Nos detenemos. Y vamos a dejar los pies en el suelo. Los brazos abiertos en cruz. Lleva las rodillas hacia un lado. La mirada al contrario. Y estira la pierna de arriba. Acercándola a la mano contraria. ¿Vale? Desciende, deshaces y lento y suave. Vas al otro lado. Y estiras la pierna. Hazlo a tu ritmo. Observa cómo te estiran los glúteos, las lumbares. Vamos terminando ya con estos estiramientos. Y nos quedamos con las piernas estiradas. Y nos quedamos con los brazos también. Sacudimos piernas y brazos. Soltamos todo la tensión que hayamos podido coger. Y nos detenemos para la relajación final. Quédate tumbada abajo arriba. Si tienes una mantita cerca, te arropas. Y permítete unos minutos de relajación final. Para que todo lo que has realizado pueda integrarse ahora en tu cuerpo. Gracias por ver el video.